El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguro. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguro. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguro. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguro. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguro. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguro. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguro. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguro. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguro. Hoy, pero el automovilismo argentino sigue siendo miembro de la FIA. Eso es atractivo para cualquier dirigente, porque hay mucha gente que le gustaría ser presidente de la CDA y mirarla de lejos y después irse a París a las reuniones de la FIA. Es el comentario y me gusta aclararlo. Estuve prácticamente los últimos dos años de mi mandato como vicepresidente de FIA levantándome a las 3 de la mañana y teniendo reuniones por Zoom por el cambio horario porque eran todas por Zoom no viajando a París. Claro, claro. Pero bueno, si no aclaramos lo que pasa en nuestra casa y los que nos miran son de nuestra casa. Y después cada vez también es valio destacar que cada vez que han venido autoridades a fiscalizar carreras del automovilismo internacional, como la Fórmula E, como el WTCC, que Pechito López salió campeón y todo eso, la gente de la FIA viene confiada en que nuestras autoridades tienen la carrera hecha, no tienen que enseñarnos nada. Bueno, el automovil club es una institución gigantesca. Yo fui director de la prueba de las últimas 4 carreras de la Fórmula 1 que se hicieron junto a Charlie Whitey, glorioso director de la prueba de la Fórmula 1 durante 20 años. Fuimos de las mejores organizaciones que ha hecho rallies en el campeonato del mundo. Eso. ¿Y el rally vuelve? ¿El rally vuelve? El rally está muy difícil. Seguramente se resuelve el 20. ¿Y pueden venir la nueva categoría del TCR? El TCR hay una posibilidad de que venga, hay posibilidad de que venga un cross country, hay dos o tres posibilidades. La Fórmula 1 histórica, lo veo a Ramírez ahí trabajando. Sí, están trabajando porque la Fórmula 1 histórica es incansable. Y con la Fórmula 1 histórica, ojalá la podamos ver en el Autódromo de Buenos Aires. Sería una fiesta para los ojos y los oídos escuchar esos autos. Y no los de hoy, que realmente el ruido que hacen no es tan bueno. Ángel. Sé que estás en tratativa, estuviste con Hugo Mazacán en función de acomodar un poco los calendarios y que no haya más categorías. Se podría ver la posibilidad también, ya que es bueno que se trabaje en conjunto y es positivo, que tanto el campeón o su campeón del TC2000 en este caso, del top race, tengan un camino directo por su licencia en ir directamente a una de las categorías del turismo caraterale, que sea TC pista. Porque si no es como que un chico que empieza, que hace toda su carrera de menor a mayor, categorías importantes como no es el TC2000, el top race, es como mandarlo otra vez a empezar de nuevo a otra categoría menor. Yo diría que sí, que es posible, que es un tema que lo deberíamos charlar con Hugo y tenemos varias cosas para charlar con Hugo pendientes y esa podría ser una y creo que deberíamos impulsarla. La otra también que te quería hacer, la fórmula 4 que había traído en su momento Tito Pérez, que eran los chasis fibra de carbono y que era una escuela que podía dar un camino a todos los chicos que después vayan a Europa y no tener diferencia en cuanto a lo que es el manejo del auto. Bueno, a esa fórmula 4 trajeron 12 autos y no pudieron correr, no tuvieron manera de... Estando en la Argentina. Estando en la Argentina. Estando en la Argentina, los autos están. Es un fórmula 4 que en el año 23 ya deja de ser homologado FIA y dando puntos para llegar a la fórmula 1. ¿Por qué? Porque no tiene el halo. Ah, no tiene el halo. Y el halo no se puede agregar en un auto de Kevlar. Si no está construido... Se puede agregar en un auto de Caño, pero no en un auto de Kevlar. Entonces tiene que estar construido junto con toda la estructura del auto y para el año 23 ya esos autos dejaron de existir. De todas maneras, no quiere decir que no otorguen puntos para ir a la fórmula 1. Que no sea una escuela. El camino es mucho más largo, pero los autos están y están nuevos. Nombraste a Hugo Massacane. Seguramente hablás periódicamente con Hugo. Hablamos periódicamente. Y contanos un poco, dale. Yo quiero saber, el pueblo quiere saber. Bueno, yo siempre tuve una excelente relación con él y tuvimos muy buena relación. Siempre nos hemos respetado las cosas de cada uno. Claro. Y bueno, esperemos poder seguir haciéndolo en un futuro cercano. No, porque yo le pregunté a Hugo. Le digo, Hugo, estamos hablando de que estás haciendo muchas categorías y quizás a la CDA, Carlos me dice que son muchas. Se me ocurrió preguntarle porque escuchaba por ahí en los pasillos. Viste que uno está metido por todos lados. Y me dice, yo hago categorías porque las necesito para que tengan más trabajo los talleres, los mecánicos y todo. ¿Va con lo de hacer más categorías o no menos? Mirá, a veces es difícil definirlo porque si todas las categorías del automovilismo argentino están con muchos autos, tenés el turismo a pista con 160 autos, ¿por qué no armar otra categoría si hay clientes? Yo no veo por qué. Ahora, si lo que estamos haciendo es categorías que están reemplazando otras que existentes, ahí sería un inconveniente. Claro, claro. Por eso hay algunas que sí, otras que no. Hay que ir tamizando un poquito. Hay que ir tamizando todo. Pero hablamos de las categorías, de ir tamizando. También el TC2000 tenemos que ir tamizándolo con las SUV. ¿Es así? No cambiamos la categoría, pero los vehículos son los que más se venden. Porque el TC2000 siempre usó los autos que estaban en la calle, el último auto de un nivel de auto más o menos mediano-alto. Sí, pero las fábricas son 20 más ese. Y ahora no hay más. Están los chiquitos y están los... Y entonces... Entonces no podemos hacer el TC2000 con autos de la clase más chica, de la clase 2 del turismo, por ejemplo. Y entonces tenemos que ir hacia la de... Van hacia eso, van camino a eso. ¿Qué dicen las fábricas? Contame un poco la interrelación de las fábricas de autos con la CDA. Bueno, se hizo una reunión de fábricas en su momento, hace dos meses, en las cuales las fábricas estuvieron de acuerdo. Y van... ¿Te parece que tienen ganas de apoyar? Porque veo que están... Hay fábricas que están muy frías. Hay fábricas que se llevan los laureles sin poner nada. Y hay otras que ponen un montón de plata. Bueno, hay... Es un momento difícil para la industria automotriz. Es un momento difícil para las fábricas que hagan inversiones en publicidad en el automovilismo. Sí, pero la fábrica no hace una inversión por un año, dos años. La hace a 15, a 10, 15, 20 años. El automovilismo creo que se debe pensar igual. Yo te quiero pinchar para que me los agarres a los amigos y le digas, muchachos... Los amigos de las fábricas, hemos hablado en el ACA... Porque son tuercas, gracias a Dios. Junto con Alejandro Levy, promotor de la categoría. Y bueno, dijeron que ellos iban a estar. El TC2000 es un hijo, lo saben muy bien. Es un hijo, claro. Noveno piso automóvilico argentino, mediados de agosto, septiembre de 1979. Ahí sentadito yo escribiendo con 5 o 6 amigos lo que era el reglamento del TC2000. Entonces es inolvidable para nosotros, para nuestra generación es inolvidable. El reglamento aquel que empezó el TC2000. Sí, señor, el que empezó el TC2000, en 1979. Ahí nos apoyamos un poco en lo que fue el reglamento clase B, del turismo de carretera clase B que no lo usaban. Y ahí empezó con 6 autos en el autódromo y después... Balestrini, Hersec, los hermanos Benavides, Pontorieno, Nolinticera y a mí me pusieron a escribir, porque tenía buena letra. Y si vos te acordás bien de toda la historia del TC2000, sin ninguna duda hubo momentos en que las fábricas no estuvieron. Y el TC2000 anduvo muy, muy bien. Sí, señor, se formó después. Ojalá las fábricas estén todas. Claro. Pero si no están, también depende del promotor y que le dé impulso y que la categoría vaya para adelante. En la Argentina, y sigues existiendo, el auto que gana es un auto que se vende más. El auto que gana en una carrera de auto es el auto que más se vende. Siempre fue así. Eso en la época tuya era matemático. Hoy le da cierta imagen, puede ser, pero no es matemático. En aquella época, en Turismo Carretera era un foro, un Chevrolet, en Turismo Nacional o en Turismo Anexo J, era un Peugeot un Fiat. Sí, señor. Y los concesionarios, por eso había tantos equipos de las concesionarias de Fiat y Peugeot en su momento. Así es. Ángel Guerra, que se nos vamos a despedir al amigo acá, García Removito. Felicito a Carlos por toda su gran trayectoria que tiene dentro del automovilismo, empezando por Medrano y Diabele con Cadá. Y bueno, haber llegado también al lugar que él dice la vicepresidenta de la Fiat no es cosa menor, creo que es una trayectoria muy difícil de poder igualar al que vos quieras poner supuestamente cuando Carlos quiera alejarse del sillón y que va a ir, va a tener que trabajar mucho. Sí, señor, no se va a ir, ya dijo a los muchachos, a ver, quiero ser clarito, no se va a ir, va a seguir trabajando, tiene la obligación de hacerlo. Así que te pido, por favor, que hagas todo lo posible para que el automovilismo siga adelante. No te quepa duda, Cocho, vos siempre estuviste al lado de todas las carreras, siempre pegado al automovilismo cuando dejaste de correr. Ángel Guerra es una persona con la cual hemos tenido siempre un diálogo muy directo y amable tratando de encontrar mejores caminos para el automovilismo y lo vamos a seguir haciendo. Como le digo a todos, el automovilismo es nuestra casa, es nuestra familia y lo tenemos que hacer y cuidar entre todos. Es así. Gracias, Carlos, por haber venido, gracias por estar con nosotros y por supuesto le digo a todos ustedes que entramos a la oficina, esta vez no entramos a boxe, nos vamos a ir caminando por los pasillos del Automovil Club y ya volvemos. Conan, líder en máquinas y herramientas. ¡Gracias! 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 Andando por un lado y por el otro, cuando pasen por la recta, solo va a quedar una vuelta. ¡Dala recta, una vez más! ¡Abajo, no! ¡Galó! ¡Va por afuera, tira, 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 tira la paro, arroz, empujo, chapa! ¡Ajá! 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 ¡Va por afuera, tira! ¡Va por afuera, tira, tira, tira! ¡Ajá!